Hola, hola, ¿qué tal? Soy Serpari y bienvenidos a otro nuevo vídeo. Estamos en el Hearts of Iron 4 jugando con el Frente Popular de Judea contra la OTAN. Y bueno, vamos a ver qué tal nos va en este capítulo. En el anterior capítulo estuvimos, pues bueno, guerreando un poco por esta zona ya que, bueno, pues intentamos esa invasión sobre Tarento, pero... Fue totalmente fallida. En paz descanse nuestros queridos marines que murieron aquí en las costas de Tarento intentando llegar a la ciudad que ya casi era suya. Pero bueno, en fin, no pasa nada. No pasa nada, ¿vale? Bueno, mientras tanto vamos a tomar esto que falta de aquí de... De... Bueno, de... De Noruega, de los noruegos que han querido meterse ahí. Y vamos a hacer una línea de... Bueno, pues aquí de defensa como teníamos planeado. Para así, pues bueno, acabar con... Vale. Intentar que no... Avancen por aquí los noruegos, que son capaces. A ver. Asina. ¡Hala! ¡Venga! A correr. Ah, sí. Muy bien. Y bueno, mientras tanto también sí que me vendría bien empezar a sacar toda esta gentuza de guarnición. Voy a sacar un huevo de guarnición. De hecho, ya lo iréis viendo. Va a ser bestial lo que voy a preparar. Vamos, no bestial, pero sí que nos se va a notar bastante. Así que, bueno, de momento vamos bien con esa decisión. Y vamos a intentar sacar todo lo que podamos. Por aquí. Sí, básicamente. A ver. ¿Qué tal va China? Bueno, está avanzando por aquí bastante, la verdad. Y esto lo va a tomar ya definitivamente, así que perfecto. Sí. Bueno. ¿Qué más cosillas? ¿Qué tal están nuestros barcos? Un poco muertos, la verdad. Por cierto, aquí tenemos una batalla... Vaya por Dios. ¿Y qué hacían aquí? ¿Qué hacía aquí una fragata? Bueno, en fin. No, no, no quiero preguntar. Aquí no hay nada y no, en fin. Vale. Vamos a ver si podemos sacar ya algo. De momento no. Estamos ahí en las 700 fábricas. Hacemos un huevo... Bastante jodidas, así que... Madre mía, las bombas atómicas. ¿Cómo te gustan, China, maja? ¿Te gusta más a ti que un chupachús? Madre mía. A ver. ¿Esto cuándo va a terminar? El 11 de octubre. Vale, pues en muy breves. Perfecto. Vale. A ver. De momento no. Vamos a aumentar la velocidad 3. Aunque sea. Y estos, pues a ver si... Aunque creo que a lo mejor me van a sobrar. Y aquí con meter en vez de 15, 10. Simplemente 10. Y sacar 5 estaría... Bien. Es posible que esté más que suficiente. Que sea más que suficiente, ma. Vaya. Vamos a hacer ahí un ataque. A ver si así se calman. Porque me están atacando ahí muy fuerte. Nada más empezar. Y no. No puede ser. Vale. Muy bien. Es cierto. Aquí tenemos algo más que podríamos utilizar. Yo creo que el aire podría venirnos bastante bien. Vamos a irnos primero a esto. A temas de navales. Que a lo mejor hasta no nos sobran los 15. Eso nos va a dejar por esta zona. Y nos evitamos problemas. Vamos. Vale. Vale. Ya tenemos aquí. ¿Cuántos? 14 que nos van a salir. Vamos a hacer un nuevo grupo. De acuerdo. Un nuevo grupo por aquí. Vamos a poner el color este así. Rosita. No. Rojo. Rojo. Rojo pasión. Así un poco pariducho. Y vamos a coger a este hombre. Y vamos a ponerle por las zonas que, pues bueno, nos interesa. Que básicamente son estas de aquí. A ver si no me equivoco y lo hago todo bien. O este. Este no sé si lo he puesto ya. Bueno, lo voy a poner por si acaso. A ver. ¿Es la zona? ¿Es la misma zona? Sí, ¿no? Sí. Correcto. Vale. Muy bien. Bien. Pues de momento vamos a poner esas. Y también habría que añadir estas de aquí. Estas tres provincias de aquí. Y habría que poner aquí más. Sí. Otras cuantas aquí. De hecho esta lo que vamos a hacer. Bueno, de momento la vamos a dejar. Pero meteremos más. Vale. Pues perfecto. De momento ya hacemos este grupo para que vaya bajando un poco. Se vaya manteniendo y demás. Pero de todas formas, aparte del de Polonia. Tenemos que meter muchas, muchas tropas aquí. Muchas tropas. Porque aquí en esta zona no es tan, 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 tan necesario. Sí que es cierto que es en parte necesario. Por cierto, aquí creo que también había. Sí, había ahí un territorio que sí que hacía falta. Así que vamos a meterlo también ahí. Así que bueno, vamos a tener unos, bastantes ejércitos la verdad. Bastantes ejércitos. Dedicados a todo este tema. De hecho, una gran parte. Vamos a ir repartiendo un poco. Ah, vale. A ver si hay alguno que se viene a esta zona. Sí, vale. Y hay alguno perfecto. Y de momento aquí estamos aguantando bastante bien. Pero no me atrevo a atacar nada. O sea, fijaos. O sea, ahora tenemos superioridad. Pero ¿por qué no estamos atacando con este? En el momento en el que atacamos. El manpower y todo se va bastante a la puta. Así que... No es buena idea. La verdad. No es buena idea. Lo que sí que es cierto que podríamos hacer. Que lo estoy pensando. Sería hacer lo siguiente. Incluir también esta provincia. Es que no sé. Espera. Voy a reorganizar esto. Ay, no. Esto de aquí. Vale. No. A ver. No. No. Vale. Esto así. Así. Y así. Bueno. No me la he tomado exactamente como quería. Pero así mejor. Porque así tenemos más suministros. Y no teníamos problemas. Hong Kong capitula. Vale. Han tomado Hong Kong. Pero bueno. Parece que aquí. Lo van haciendo un poco mejor. Dentro de lo que cabe. Y no tiene tantos problemas China. ¿No? No. Vale. Perfecto. Bien. India está haciendo un... Vamos. Sobre India está haciendo un avance bastante grande. A ver si ya terminan de una vez. Definitivamente con ellos. A ver si hay alguna provincia que no se hayan tomado. Vale. De momento no. Perfecto. Y podemos sacar más... ...las más divisiones. 16. Lo vamos a meter aquí. Va a tener ya 40. 40, 40, 40. Así lo tenemos medianamente hecho. Por cierto. Esta de aquí le voy a poner un tono un poco más... Así. Un poco más grisáceo. Si no negro, negro. Da miedo. Así que de momento va a estar así. El radar este ya lo tenemos. Pero no sé si lo tenemos exactamente sobre... O sea, no sé. Por cierto, mira. ¡Qué majo! No sé si nos da... No sé si nos da... Es que hay un huevo de barcos aquí. Sí, sí, sí. Sí que nos da información. Pero vamos, es que hay un huevo de barcos. O sea, está la cosa... Mira, fijaos. Se está aumentando el número de fábricas. Eso está muy bien. O sea, las reparaciones están sirviendo de algo increíble. De hecho, fijaos. Está ampliado más. Porque antes he estado por aquí más o menos. Así que las reparaciones están funcionando. Las guarniciones, mejor dicho. Esas son las que están funcionando. Ahora se están calmando un poco más las cosas. O al menos debería. De hecho, si vamos aquí a Varsovia. No sube tanto. Uy. No. O regiones como esta, por ejemplo. Está bajando ya. Por aquí ya está bajada del todo. Aquí está bajando ya. Casi está. Así que, bueno. Son buenas noticias. Muy buenas noticias. Aquí ya está quitado al 100%. Así que, perfecto. Esas fábricas que nos vamos llevando. Maravilloso. Muy bien. Vale. Pues bien. Buenísimas noticias entonces. Vale. Además, esto está ya a punto de terminarse. Todas estas. De hecho, ya se han terminado cuantas. Así que eso nos va a dar un poco de pie, un poco de paso a más fábricas que queremos hacer. Sobre todo más de estas. Más dockyards. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meter dos de esto. Y dos más para hacer de... Sí, de estas de aquí. Vamos a meter estas dos líneas más. Y ahora. Así tenemos todo un poco mejor. Sí, así ya lo tenemos justo clavado. Perfecto. Muy bien. Pues así es como lo quiero. Y vale. Hemos sacado 14 más que vamos a meter aquí. En este ejército. Que bien nos hace falta, la verdad. Aquí en esta zona. Macao ha capitulado. Madre mía. Macao y Hong Kong están continuamente. Y pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Un coñazo. Está metiendo un mazo de tropas aquí. Espero que no tengan demasiados problemas los chinos. Aunque sí que es cierto que están mandando refuerzos. Así que, bueno. De algo no sirve. A ver si terminan con esta zona también. Sería bastante... Bueno, aquí van a terminar con estas dos provincias. Esas dos regiones. Pequeñas regiones. Así que, perfecto. Dentro de que cabe. Estas viendo las cosas bastante... Bastante bien. Al menos desde el punto de vista defensivo. Lo estamos haciendo muy bien. Así que estoy bastante contento. Vamos a poner seis para meterlas aquí. Y las otras cuatro las vamos a meter en el ejército de... Este. Aquí es donde más falta nos hace ahora mismo. Vale, estas de hecho... Este de aquí ya... Podríamos ir picándole... Estas dos regiones. Sí. Así podríamos repartirlo un poco mejor. Y que se encargue pues aquí el señor... Este. A ver si esto baja también la de Estambul. Y ya pues bueno. Ya terminamos de estabilizar un poco... Las diferentes zonas. Espero que sí. Todavía falta un huevo de divisiones por sacar por aquí. Así que bueno. En un par de días así sacaremos más. Aquí buena falta nos hacen. Sacar, meter... Bueno, mierda. Siempre me pasa lo mismo. Así que vamos a intentar sacarle... Por las malas. Claro que no tiene equipamiento ni nada. Debería ser más fácil. Al menos eso creo. Pero bueno. Si no, mandamos refuerzos y ya está. Mandamos tropas del norte o donde sea. Y punto. Pero en principio no creo que haga falta. Vale. Vamos a sacar más tropas. Dieciséis tenemos ahora. Que vamos a meter aquí. Ya para terminar un poco con esta zona. Que realmente ya es suficiente. Sin más que de sobra. Y bueno. Vamos a reforzar un poco la zona norte. Que como veis pues nos hace falta. Así que eso. Vale, se va notando. Ya va bajando bastante la verdad. Vale, a ver si nos va bien. Defensiva mecanizada. Vamos a meter aquí... Bueno, espera. Estamos a octubre. Podríamos... Podríamos meter un poco de esto. Sí. Lo hemos dejado ahí olvidado. Y la verdad es que es importante. Aquí, a ver. Voy a quitar... Cosillas. Voy a quitar esta. Me voy a dejar... A poder ser... Treinta. O incluso veinte. Cuatro más. Vale, pues... Uno, dos, tres, cuatro... De momento ya veinte. Vamos a dejarlo ahí. Va a ser más que suficiente. No hay que calentarse tampoco. Vale, y a ver si le sacamos de aquí. Bien. ¿Qué tal va esto? Vale, está mejorando bastante. Ya esta zona nos hemos olvidado completamente. Esto está bajando. Esto está bajando. Muy bien. Vale, perfecto. Aquí por esta zona creo que también está bajando muy bien. Y aquí ya está. Perfecto. Vale, eso faltaría esta zona de aquí. Que bueno, con un poco más de refuerzos incluso... Podríamos... Podríamos... Hacerlo. De hecho aquí es que tengo tantas divisiones en esta costa... Que realmente me sobran. Pero bueno. Metemos aunque sea unas cuantas divisiones más. Unas diez más aquí, aunque nos pasemos y ya está. De hecho... Nos tenemos que pasar en estos dos ejércitos. En el de Grecia es necesario pasarse. Y aquí Grecia creo que me lo van a tomar. Vamos Grecia. Ah, no. Sí, no. No, sí. Sí, no. No sé. Es probablemente... Es muy probable que tomen Tesalónica. Así que podríamos ir mandando un ejército. Bueno, justo ahora nos van a atacar. Pero les va a servir de poco. Así que ala, cuando podáis... Vais corriendo para allá. Ups. Oh, qué susto. Pensaba que habían desembarcado ahí. Digo, me cago en todo. Me la lian bastante fuerte. La verdad. Se hacen eso. De hecho... De hecho creo que alguien va a tener que mandar... Ejército hacia el norte. Enseguida, además. Porque han desembarcado aquí 16 brigadas. Un poco bestia, la verdad. 14. Bueno, de momento vamos a meter 10. Aquí. Y uno se va a meter aquí, ¿en serio? O sea, fijaos que lo tenéis... De verdad. A ver. A ver si es cosa mía o algo. No, no es cosa mía. Vamos a ver. Vamos a organizar un poco esto. Vamos a quitar, por ejemplo, esto. Y a ver si así se organiza un poco para... ¿Qué hace? ¿Esto qué hace aquí? No sé exactamente qué es lo que quiere... Qué es lo que pretende hacer, pero bueno. Me parece medianamente correcto. Por aquí vamos a meterlas aquí. Vale. Van las a tope a por ellas, así que... Fuera de acá. Y ahora en cuanto tomemos esto, pues lo llevamos para el norte. Japoneses lo siento, pero aquí no pintáis nada. Vale. Hong Kong capitula otra vez. Unespected. Unespected. Vamos a ir sacando más. Vale. Ahí ya está. Yo creo que con eso ya debería ser suficiente. Ahora vamos a meter todo... Las veinte que salgan hacia el norte. En cuanto retomemos toda esta zona. A ver. Vosotros... Sacad a toda esta gentuza de aquí lo antes posible, porque si no la podemos mangar muy parda. Inmediatamente iremos hacia el norte, porque si no la mangamos. Bien. A ver. Aquí me imagino. Me quiero imaginar. Al menos. Vale. No. Me iba a decir. Todavía podremos meter alguno más. De momento no. Aquí todavía vamos justillos. Así que de momento nos olvidamos. Solamente de Dock Yards. Así que podríamos meter algo más. Sí. Eso parece. Eso parece. Eso parece. Vale. Pues vamos a meter incluso... Más destructores. Meter a destructores a saco. Vamos a meter destructores a saco. Vale. Vale. Ahí. A ver si podemos hacer bastantes más. Veamos ya nuestra producción. 114 tenemos. 135 tiene Estados Unidos. Tiene un huevo. Saben de sobra que eso es lo que les va a dar la victoria. Vamos. Lo que les va a dar la posibilidad de putearnos más bien. Así que por eso están haciendo tanto. Pero bueno. Aquí nosotros ya tenemos 20 barcos. Bastante tochos. Que son los que vamos a utilizar para la invasión de Italia. Y mientras tanto pues nos iremos sentando en otras cosas. De hecho esto lo vamos a poner así en medio. Y esto vamos a subirlo. También. De hecho esto lo vamos a poner en bajo. Y vamos a centrarnos ya en hacer un ejercito un poco más decente. Porque ya tenemos, fijaos. Tenemos 375 divisiones. Una bestialidad. Pero ya son de guarnición. Es muy feo pero es así. 2006 vamos a seguir haciendo, pues no sé, corbetas. Corbetas yo creo. O fragatas, fragatas. Vamos a hacer fragatas. A ver si puedo sustituir el submarino. Está a punto de terminar así que voy a esperar un poco a que se haga uno y ya me le quito de encima. Y vosotros ya si tomáis esta zona sería magnífico. Es que va a costar, eh. A ver si no, una opción es sacar de aquí tropas de este. Pero es que es, uff, arriesgado. La otra, otra opción sería sacarlas del norte. Pero bueno, de momento vamos a esperar. Este ya podemos sustituirlo. Vamos a sacarlas del norte. Porque veo que no va a haber forma. Así que venga, a correr. Para allá todo el mundo. Siempre nos andan un poco puteando. A ver si podemos joderles bien ahí un poco. Pero bueno, lo veo complicado. Vale, a ver. Vamos a ver si nos han desembarcado más zonas. Por aquí, de momento, no. China, a ver si una maldita vez se os quita de encima. Pero es que tiene un huevo de tropas por aquí. Enemigas. Parece esto, madre mía, cualquier cosa. Y a ver la India cuánto está, realmente. India, 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 India. Vale, está a la mitad. Así que en cuanto tome Bombay y Hidderabad, yo creo que ya debería caer. Son bastantes puntos. 50 y 20, 70 puntos. Bastante. La verdad es que ya están prácticamente avanzando. Ya lo tienen hecho. Casi, casi. A ver si aquí. Es que la verdad son muy poco inteligentes. La guía es muy poco inteligente en este juego. Es horrible, pero bueno. Vale, de aviones vamos recuperando un poquillo. Aunque sí que es cierto que tenemos que meter bastantes más. Pero bueno, poco a poco. Parece que de industria nos están jodiendo en algún lado. Vale, parece que aquí nos va a hacer falta bastantes más tropas. Lo cual me sorprende. Pero bueno. Si es así, pues así es. Así es y ya está. Porque... Ah, claro. Espérate. Vamos a intentar esto en... En vez de... Bueno, guardar las líneas de costa sí que me parece buena idea. Aunque no veo tan necesario. Pero sobre todo... Sí, vamos a ver si se reorganizan y meten más tropas. Vamos a quitarlo de las líneas de costa. Porque si no, van a meter más tropas ahí. Y no quiero. Quiero que las metan en estos territorios. Aquí... A ver si... Bueno, pues poco a poco se lo van quitando en medio. Aquí está la cosa así, así. A ver si llega alguna tropa más de refuerzo. Aquí no hay forma humana de que lo hagan bien. Así que vamos a ponerla normal y ya está. Porque como ponga esto... Solo... No sé si... Vendría alguna división. Bueno, parece que sí. Habría alguna división más. Pero es que no quiero solo esto. Quiero también que guarden los... Los... Los puestos navales. Aunque otra opción sería ponerlo así. Y a ver si así se organizan un poco mejor. A ver qué tal. Todo sea por el... El bien. Vamos a ver si estas... Atacan todas. Ya directamente aquí. Y nos lo quitamos de encima. En breves. En muy brevas. Vale, venga. Fuera, fuera. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Fuera de aquí, por favor. Fuera de acá. Vale. Uf, todavía faltan por llevar. Vamos a hacer falta más refuerzos, eh. Que... Anda un poco así la cosa. Vale, pues estos. Estos se van a venir aquí. Así que correr. Por cierto, no sé cómo andremos aquí de sobra. El tema es que aguante todo esto. Sobre todo Kaliningrado. Pero bueno, veremos a ver qué tal. Sin necesario meteremos más divisiones, brigadas allí en... De hecho, vamos a sacar estas 20 y las vamos a llevar aquí. Se van a ir al norte. Para apoyar toda esa zona. Aquí siempre querrán desembarcarnos. Es terrible. Estamos haciendo lo del convoy raiding, por cierto. Pero como si no estuviéramos haciendo nada. O sea, es tremendo. De verdad. No sé si es que... En cierto modo... Yo creo que vamos a hacer esto. Buscar y destruir. Y a ver si podríamos de esa forma... Destruir sus barcos. Y acabar ya definitivamente con ellos. Porque madre mía. Aquí de todas formas, fijaos. Estamos ya con una flota, una señora flota. Cinco barcos de estos pesados, pesados, pesados. Así que... De hecho, creo que tienen... Tenemos ya... Bueno, mira, aquí hay 10. Si hay 5 más, serían 15 ya. Mejoraría bastante esa flota. Tiene ahora muy pocos barcos. Tiene... ¿Cuántos tiene? 40 y algo así. ¿No? O si llega. Así que haríamos un favor. Bien. Vamos a... Re... Iba a decir rever. A ver de nuevo... Esta situación. A ver cómo anda. Bueno, esto ya mejora. Pero esto todavía no. Es increíble. Me parece todavía increíble. A lo mejor si ponemos también los puntos de... Eso. Así, exacto. Así mejor. Vale. Yo creo que con eso ya debería bastar. Ah, vale. A ver esto. No baja. Vale. Podríamos poner aquí... Exactamente lo mismo. Vale. Quitarlo de las líneas de costa. Y centrarnos única y exclusivamente en los puntos y en la resistencia. Así que ala. A ver si de alguna forma sabemos quitarnos esto de aquí ya. Que parece que sí. Y lo que haría falta también sería esta zona de aquí. Vale. Esta pues con 20 brigadas lo tendríamos hecho. Son... No... Son 1, 2, 3, 4, 5 territorios. Yo creo que con 20 brigadas que salgamos en breves pues ya lo tenemos. Realmente. Así que tampoco hay que preocuparse demasiado por ello. Ahora los nucleares van a un ritmo ya bastante guay. Van a... Cada 3 meses hacemos una bomba nuclear. Más o menos. Así que... Maravilloso. Y por aquí vamos a ir preparando ya el plan de ataque. De hecho cuando podamos vamos a... Ir haciéndolo. Y aquí a ver si... Quizá alguno os pueda apoyar estos ataques. Y quitárnoslos de encima. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Convoy Scorch. Vale. Vale. Pues vamos a meter uno de estos. Y por aquí vamos a meter esta mejora que nos va a dar el antitanque para el año que... Bueno el año que viene. Este ya. Que ya se me ha olvidado completamente y tenemos que meter mejoras. Así que ahora cuando... Cuanto podamos metemos mejoras. Vale. Ahora nos estamos dedicando un huevo al tema de... Reparación. Mejor. Me alegro por otra parte. Y por aquí vamos a meter un poco más de... Estas cosillas. Vale. Que... También vamos a meter un poco más de producción atómica. De bombas atómicas. Vamos a meter tres. Y por aquí vamos a echar un ojo a esto de aquí. Porque creo que... Efectivamente. Vale. Vamos a meter... Tenemos dos destructores. Vamos a meter más... Más misil cruiser yo creo. O submarinos. Más submarinos. Vamos a meter un poco más de submarinos. Que ya ahora mismo ya sí que no podemos meter más. Pero bueno. Uy mierda. Bueno. Ahí. Eh... Vale. Que yo tengo aquí una movida mental muy fuerte. A ver si poco a poco pues vamos haciéndonoslo. Todo esto. Que por cierto de aquí... Sigue esto igual. Parece como si no hubiera cambiado. Que esto ya nos sobra. Ahora sí que nos vendría bien... Esto es que realmente nos da un poco igual. Así que nos vendría bien las de reparación. Sí, yo creo que reparación va a venir bastante bien. Así que vamos a meter reparación. Construction repair. Así tarda poquísimo y esto sube como la espuma. Bueno, sube. Las dañadas tardan bastante menos en repararse. Y a ver si nos lo quitamos de encima. Esto vamos a intentar atacar ahí. A ver si esto nos conseguimos sacar de esta zona. Y así ya les jodemos. Pero bastante bien. Vale. A ver aquí. Tenemos una nueva posible... Vamos a meter close air support. Bien. Y de momento yo creo que... Así vamos bastante bien. Tenemos una batalla naval por aquí. No sé dónde. Hola. ¿Dónde has ido? Ah, aquí. Vale. Han perdido submarinos. Así que perfecto. Muy bien. Chachi. 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 Vale. Así que nada. Espero que os haya gustado. Como siempre. Ya sabéis. Dadle un buen like. Suscribíos. Compartidle con vuestros amigos en la descripción. Tenéis el videojuego a un precio muy, muy barato. Así que nada. Un saludo. Y hasta la próxima. Chau, chau.